Poesía en movimiento, diálogo, autores y lecturas Bueno, bienvenidos a la tercera parte de este podcast en torno al libro La Mata de Eliana Hernández Queremos continuar con la lectura de este poema, largo poema que podríamos decir Ya hablamos un poco de Esther, de Pablo, del acontecimiento que se trata de narrar aquí Y de cómo La Mata empieza a hablar de ese suceso Y para continuar hablando de eso y de quienes testimonian este suceso Y empiezan a elaborar versiones también, pues queremos introducirlo con este poema Continúa La Mata Cuando caen los cuerpos en la cancha, elegidos al azar Quedan en las casas, los patios, las cocinas, las sábanas extendidas Recibiendo aún la tibieza del sol Quedan con sus capas las cosas, plegándose unas sobre otras Preguntan el por qué, el esto, el ahora No piensan antes de hablar las cosas Se llevan todo por delante, como cuando se escarrilaban los trenes antiguos En este momento, en esta parte del libro Empezamos a escuchar otras voces Las voces de los investigadores Y las voces de los testigos Además de la voz de La Mata Como otro testigo Y de alguna manera La Mata nos empieza a decir Que hay cosas que cuentan Hay cosas que todavía están allí Y nos empiezan a contar Y además nos cuentan Con algunas imágenes maravillosas Que es sobre la ausencia Sobre el calor Sobre esa naturaleza que persiste Y que sigue creciendo Que queríamos hablar en esta parte Un poco de cómo los investigadores y los testigos Siempre están a preguntar Tratando cómo de organizar el suceso De reconstruirlo Pero empiezan a aparecer Esas imágenes también poéticas En sus discursos Sí, hay algo que ha venido pasando O como que se plantea en el libro Y es que bueno, primero Asistimos a un presagio Lo que sucedió O lo que va a suceder en un comienzo Sucederá en el futuro Y algo va a pasar Y es terrible Luego hay un pasado como muy cercano Y Ester huye Se escapa de esta situación Se escapa de lo que ya sabemos Que es la masacre Y ahora desde un punto de vista Como reflexivo Empezamos a darnos cuenta Qué fue lo que sucedió Pero siempre sucede En un pasado Es decir, no podemos ser testigos Del evento Sino que en el poemario Siempre estamos refiriéndonos A eso que sucede Como un vacío Como un algo Que sucedió Que sucederá Pero nunca a eso Que sucede en el presente Y eso se vuelve muy interesante Porque nos habla un poco De que hay cosas Que no se pueden decir Hablábamos ahorita Hace un rato Fuera de micrófonos Cómo pasar Como lo que pasa En las tragedias griegas Y es que no No se cuenta el hecho Nosotros nunca vemos Cómo Edipo Se saca los ojos Nunca vemos Cómo se cuelga Antígona Sino que siempre hay Una referencia al hecho Algo que sucede Pero nunca lo vemos Y en eso Este libro Hace algo parecido Nos está contando Algo que sucedió Algo que es terrible Y eso es una cosa Muy impactante Y que me gustó muchísimo Del libro Y es que No necesita Narrarnos la masacre Para impactarnos Para hacernos empáticos Con la situación De los personajes Sino que solamente Con lo que implica Esa masacre En la vida De estos personajes Ya nos toca Muy profundamente Creo yo A mí me impactó muchísimo Esta imagen Que leíamos En la parte anterior Del podcast Cuando ella dice Es que cuando ella Espera ver a Pablo Y después Más adelante Nos damos cuenta Que Pablo Que nunca va a volver A ver a Pablo Que Pablo Ya no existe Porque hace parte De esa ausencia Hace parte De ese evento Que no podemos contar O que no podemos presenciar Entonces Eso me parece Que es una cosa Supremamente Fuerte Del libro Me parece Que es una De las razones Por las cuales hablar Y es que Nos plantea una forma Yo no sé Si diferente Pero si muy interesante De hablar sobre la violencia Bueno A mí me parece Que las autoras Con este libro Buscan responder O emprenden Una tentativa Al gran problema De cómo escribir Sobre la violencia De cómo se enfrenta La literatura La poesía A la violencia Sin de alguna forma Banalizarla Es decir Sin hacerla Un tema Sin convertirla En un tema De conversación En el tema De un poema Sobre el cual Sencillamente Un poeta Desde su torre De marfil Elabora Todo eso Pues considerando Que Una masacre Es una cosa delicada Y que ciertamente Hace parte De De esas cosas Un tanto indecibles Y es decir De esas cosas Que Que sencillamente De Si De esas cosas De las que no se puede Dar cuenta Si Entonces En este poemario Tenemos Distintas voces Que se van Tejiendo Alrededor del hecho Pero realmente No tenemos Una Mención Del hecho En sí Es decir No tenemos Una mención Directa De Lo que sea Que haya pasado En el salado Si Sino que Sencillamente Nos aproximamos Lateralmente Entonces Nos aproximamos Desde la perspectiva De la mata Que está siempre presente Nos aproximamos Desde la perspectiva De los investigadores Que sencillamente Vienen a tratar De reconstruir El hecho Y cuya figura Es muy interesante Porque creo Que Ponen el acento En la imposibilidad De responder Muchas preguntas Y también Pues Está La voz De los testigos Que me parece Que es También es Muy impresionante Porque Incluso Siendo ellos Testigos De la masacre El testigo La voz del testigo Es la voz Del sobreviviente Es decir Incluso Siendo ellos Testigos Directos No es posible Dar cuenta De una forma Total De un acontecimiento Así Es decir Hay algo ahí Que Está perdido Para siempre Y a mi me parece Que Este Poemario Recoge Esa tensión Y la explota De muy buena manera De tal forma Que uno Como lector Es Objeto De un efecto Muy fuerte Pero si En ese sentido Este poemario Se inserta En esta Búsqueda Que parece Obsesionar A la poesía Latinoamericana De cómo dar cuenta De la violencia O cómo La poesía Cómo el lenguaje Se enfrenta A la violencia Y Y pues También me hacía Pensar mucho En este poemario De 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 la mexicana Sara Uribe Que se llama Antigona González Y Y que tiene Una propuesta Un poco análoga En cuanto a La A la Polifonía De la multiplicidad De voces Pero de todas formas Distinta Y que busca Y que busca Abordar el problema De los desaparecidos En México Los desaparecidos Producto de la guerra Contra el narcotráfico A principios Del siglo XX Y de nuevo En ese poemario También Está Ahí Patente Como algo Es decir Casi que Como Como una piedra En el zapato Como algo Que no se puede Ignorar La Imposibilidad De decir Es decir La 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 imposibilidad De dar cuenta De la experiencia De 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 un muerto De la experiencia De un desaparecido Y como De alguna forma Pues Eso Implica Eso Que hay Como una herida Obierta Una herida Obierta En el Tejido Social Una herida Obierta En 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 las personas Que sobrevivieron Que vivieron Eso Y creo Que 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 en ese sentido Este es un poemario Del que Es necesario Hablar Y que es necesario Leer Porque siento Que Es Una propuesta Distinta De aproximarse A eso Tratando De De Respetar La complejidad Del asunto Y eso es muy valioso Pues como muestra De eso que nos dice Sebastián Pues quisiera leer Un fragmento Porque me parece Muy interesante Como también Los testigos Tratan de utilizar Ese Lenguaje Poético Esas imágenes Para Para narrar Su experiencia Porque no saben Cómo más hacerlo No Como No pueden describir Cuántos eran Como Cómo Cómo fue Esa situación Sino cómo La sintieron Y cómo ellos Empiezan a elaborarla También en su cabeza Y cómo le cuentan Le tratan De De explicar A los investigadores De esa manera Con ese Con ese Con esas figuras Y dice así Retoman los testigos Si a eso Se le suma Que con ellos Entró la noche En las casas Entró y salió La noche Como quiso Extendiendo su cielo Oscuro Como se estira una piel Como Dios cubrió Con piel El cuerpo del animal Si se nos permite El préstamo Es decir Envolviéndolo todo Si usted le suma Eso La noche En toda su extensión Y en voltura Puede hacerse De pronto Una idea Y si los testigos Dicen Se puede hacer Una idea Pero jamás Va a llegar A entender Cuál fue Esa magnitud Esa es la magnitud De la herida Como nos decía Sebastián En un cuerpo Y en el tejido Social Pero de alguna manera Están presentes Esas figuras Y más adelante Para ir Para ir cerrando Más adelante La mata También insiste En eso En su capacidad De acabarlo Todo Pero en su capacidad También De darle Una nueva Bienvenida Al retorno Y pues Los invitamos A los escuchas A que A que se acerquen Al libro Lo puedan leer Completo Y tengan Esta experiencia Acompañados Del crecimiento De esta mata Ilustrada Por María Isabel Rueda Dice la mata Con el tiempo Ellas Desafiando la amenaza De la noche Cruzan la mata La piel bien despierta Sigue huyendo A pesar de la noche Unidas son Un arroyo persistente De a poquito Las tareas cotidianas Son de nuevo El corazón del día Pelar Comer Lavar Verbos Asidos A sus objetos Concretos El cuchillo La loza La hierbas El palo Que reparta Su sombra Vendrá después Son ellas No flores Juntas Una inflorescencia Brillantes Son como luciérnagas El amor Que les nace Como un coral gigante Invencibles Una piedra En cada mano Otras En los bolsillos Ignoradas Las preguntas De los hombres Burladas Las prohibiciones No salir Después de las siete Por ningún motivo Agruparse Trepa La mata En las hojas De las ramas Por el vaivén De sus pasos Es también Un incendio ¿Y si hubiera Algo más alto Que la noche Más arriba Agujereando el cielo? Oyen de cerca Las nubes Acomodándose Los truenos Aún compactos Recios En la manigua Un cálido zumbido Abajo los corazones Galopando Oyen sus crines rojas De cara al viento Y es que A pesar Es decir Como pensando En el fragment En el primer fragmento Que leyó Paula Incluso La posibilidad De formarse Una imagen Es una imagen Imposible Es decir Y esa es una Esa de por sí En el En el poema Es una imagen Muy bonita ¿No? Porque dice Porque vincula Algo muy Tangible Si esa es la palabra Gracias Es decir mundano Sí Porque vincula Algo muy Tangible Como diciendo Vea Solo si usted Se puede hacer Una imagen De esto Muy tangible Y le suma La imagen De la noche En toda su Inmensidad Y su envoltura Solo entonces Podría usted Empezar a Hacerse una idea De lo que fue Esto ¿Sí? Y eso es Muy impresionante Creo yo Creo yo Hasta aquí Este podcast En torno A la mata De Eliana Hernández Y María Isabel Rueda Hoy nos acompañó En la locución Paula Delgado Y Pedro Pulido Quien les habla Nuestro invitado Fue Sebastián Ríos Investigador Del Instituto Caro y Cuervo En la producción Mauricio Franco Hasta la próxima Que sepa Que vengo Con tu amor De madre No hay otro En la tierra En la producción No hay otro No hay otro En la producción Gracias.